Me están matando Y ya están hablando Me están criticando Las malas lenguas Me han destrozado Pero serán castigados Van a morirse de frío Las malas lenguas Me están matando Y ya están hablando Me están criticando Las malas lenguas Me han destrozado Pero serán castigados Van a morirse de frío ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero qué lengua! ¡Buenera! Por mala lengua Te vas a morir de frío Yo tuve un sueño con mi mulata Y me desperté en el río Mulata linda Eres mala lengua Tienes el corazón frío Por mala lengua Te vas a morir de frío Las malas lenguas Me están matando Pero me están criticando Toma la lengua Te vas a morir de frío Que me están matando Y andan hablando Pero serán castigados Por mala lengua Y te vas a morir de frío A ver cuando se juntó Y te vas a morir de frío A la mulata carera Que se sería pa' allí, pa' acá, con un bravo Forma la lengua, te vas a morir de frío Corazón leñado Corazón leñado Corazón leñado Corazón leñado